Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Acaba de terminar la conferencia programática y de elección de candidatura de Castilla y León en marcha y estamos aquí con Adela, la compañera de anticapitalistas y que ha sido elegida número 3 por la candidatura de Valladolid. La pregunta es, ¿qué supone para ti en lo personal haber sido elegida miembro de la candidatura? Bueno, pues en lo personal yo me encuentro con mucha ilusión y la verdad que muy contenta de que toda la gente que hoy se ha acercado hasta Valladolid para trabajar en el proyecto, para votar sus candidatos, haya depositado y haya confiado en mí como candidata para las próximas elecciones autonómicas en tercer lugar. Y también, ¿qué le dirías a la gente que nos escucha de por qué tiene que apoyar a Castilla y León en marcha? Bueno, yo creo que el proyecto de confluencia, que ya es una realidad, Castilla en movimiento ya está en marcha, Castilla y León ya está en marcha. Por tanto, lo que yo le diría es que tenemos entre todos y todas que hacer que Castilla y León en marcha llegue a todos los rincones de la comunidad, a todos los pueblos, que entre todas y todos nos ilusionemos y seamos capaces de llevar adelante este programa que hoy hemos trabajado entre todos y todas, un programa rupturista, un programa democrático, ecológico, feminista y, por supuesto, lo que es muy importante, antifascista. Que todo el mundo se apoye esta candidatura porque creemos que puede de verdad ayudar a salir del letargo en que se encuentra esta comunidad.